Procesos de evaluación institucional. Autoevaluación. Para mejorar la calidad de los programas académicos, servicios universitarios y acreditarse a nivel nacional e internacional. Evaluación del plan estratégico. Valorando la calidad y la pertinencia de las funciones y servicios como institución de educación superior intercultural. Huracán. Construyendo el camino de la educación intercultural comunitaria con calidad. Construyendo el camino de la educación intercultural.